para pasar los estudios el problema la computadora y todo eso a la gente le gusta eso le gusta escuchar los problemas los problemas que hay en el estudio los programas, las cosas yo no entiendo mucho pero le gusta escucharlo mejor lo que hay que meter en el chanteo vamos para el chanteo tienes que ponerle el chanteo tienes que ponerle eso tu señor pusiste primero esa moneda quítamela yo no la quiero viste, te dije que no, no yo le voy a gustar vamos a ver esto copiar este puede que te queme aquí y te dije también que este puede que te queme no me gustaba mucho todo eso oye, es medio ahora si viste que te dije cuando lo grabaste te dije el segundo no me gusta te dije te dije y te dije la armonía tampoco la estoy la armonía ponla bien bajita bien bajita hay que darle un poquito de amelo ven para que cojale si vamos a hacer chanteo ah esta torta aquí eso te lo dijo ahorita y no me pusiste atención no me pusiste atención ya le va a ver es que tenía la máscara verdad con la máquina la máscara no ayuda en verdad ahora mismo la mujer me dijo si te quita la máscara de adentro tienes que buscar donde dormir y odiarlo pero así no sé ojo que no es un corazón que no siente si es ojo que no es un corazón que no siente que no siente o sea tiene que yo le diga mentira a ella no le tienes que decir nada y si me pregunta no está grabando no sé esta máscara porque los muchachos estaban compartiendo contigo y te pedí si este sea por el baile estás en vivo con máscara con máscara no es la que lleva no no me voy a poner la vacuna ya mismo no te pones la vacuna porque te vas a morir porque te vas a morir porque te vas a apuntar tu genesis de tu genética que tú dices otra vez ¿no va a esto? eso es hora para hacer algo no va a hacer algo ¿cómo sigue grabando eco music? a la que hubo a la que hubo yo tengo que grabar para que no te gustan las máscaras ¿por qué? házmelos el phone ¿no? házmelos el phone ¿bájalo? tiene volumen hay Tu sueño pusiste primero Tu sueño pusiste primero El dinero Tu sueño pusiste primero A mi me gusta hacer las cosas a puntillas Si tu le das clic aquí arriba de aquí Tienes las tres herramientas Aquí tienes las tres Para que te golpea el truco Después de arriba pon las tres para que tu abajo se usa Ya veo Yo la uso pero no me gusta Para arriba es la manito Para abajo es la manito Para arriba es la de esto Y para otro lado es el de eso Con éxito Ya tengo manía de hacerlo así Ya sabes lo que tu haces Después de 20 años haciéndolo así que tu crees Te pueden cambiar No, no, yo acabo de cambiar Si Perfecto Ahora vas a hacer esto Ahí la pista tiene que romper ya Ya veis Ya veis Ahí El tren se le ha vuelto y lo puse el tiempo voy a romper Exacto Esto va a estar otro Y para acá Es lo que tenemos allá Corralo para acá Exacto voy a comer todo esto todo esto es el coro todo esto todo eso y este truco tu lo sabías claro yo soy el mejor pero estoy duro entiende yo aprende sus cosas yo lo que pasa es que yo me se los chocos y este chocos te lo sabes y a veces te lo sabes te fijas todos los espacios de las voces y le das aquí depende del rage que quieres de cortar si pero yo no uso eso mucho todo el espacios basura que molestan van a estar preguntando poco a poco es verdad es duro vamos a escucharlo a ver esto un tiroteo grandísimo ahí en la algo si me mataron tres policías esto se está poniendo algo ¿por qué más gente honrada no se ha portado bien? yo he preguntado por qué habrá matado a esos policías que hicieron a esos policías tú dices que hicieron a esos policías porque los van a matar porque para matarlo es una más pura tremenda para hablar de por el caso ¿entiendes? yo no estaba por de la mina ¿entendía? ahora este ¿eh? ahora este ¿está caro? ¿sí? ¿sonó ? no todo ¿Eso se lo pusieron ahora o eso estaba ahí? ¿Eso se lo pusieron ahora? ¿Qué es? ¿Eso se lo pusieron ahora? ¿Por qué? A ver tú, Aarón. ¿Yo lo vi, pero por qué lloraste? Aarón, porque tengo el Espíritu Santo, Aarón. El Espíritu Santo en mí siente la profundidad de la letra de la canción, ¿me entiendes? Hay que sentir la profundidad de la acción, la realidad de la vida. Ponte en la cocina cuando pueda. Ponte en la cocina. 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 para que no entiendo esto no puedo no me dejan no me dejan eso no puedo paso no tengo que llamar allá mañana para que me digan como se tiene esto porque es que no puedo con esta cocina dejar el micrófono conectado es un desastre a través de sonido vamos a hacer entonces así o no ahora sí no voy a no voy a bajar un poco el micrófono yo lo voy a ahora sí lo voy a ordenar un poquito ahora sí pues vamos a dar yo me pongo plata gucci versace pero eso no me da no me calma la ansiedad jesús quiero que me guardes de calamidad no no así tú lo voy a grabar sin tú escucharte nada sí sí ahora ya se aprende algo nuevo yo me pongo plata gucci versace pero eso no me da no me calma la ansiedad jesús quiero que me guardes de calamidad recatame porque todo es vanidad tengo a dios no existe el nieto en mi sueño es difícil gracias al dueño siempre está claro si soy su diseño dj hábiles puertorriqueño prende una bengala y celebra somos blanco y negro no cebra no me vendo como venden y nebra soy la mezcla de la blanca y la negra no es así